¿Qué es el puente Mecano? Está a la altura de una de las pistas del puente definitivo, que será el puente ya territorial y que desde su diseño original, desde su idea, yo me animé a que se ajustara en su nombre y pasara de llamarse Puente Cacahupa, Puente Bicentenario. Es más que un cambio de nombre. Puente Bicentenario tiene que ver con la celebración de nuestros 200 años desde el inicio del proceso de independencia. Y ese nombre sería reflejo de un símbolo de una exitosa reconstrucción, una reconstrucción que ha sido un ejemplo internacional de reconstrucciones exitosas a lo largo del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.